Rusia estremeció a Odessa y Kharkov en menos de 12 horas. Con los misiles rusos y los drones de ataque, bombardeó toda la noche ambas ciudades. También impactó el complejo militar ucraniano e hizo trizas todos sus armamentos. De hecho, burlaron los sistemas defensivos antiaéreos e impusieron sus misiles de corto y largo alcance. Con el nuevo ataque, los ucranianos no pudieron reaccionar y casi pierden el control de dos de las ciudades más grandes del país. Pero, ¿cómo se desarrollaron las acciones en Odessa y Kharkov? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia bombardea durante la medianoche las ciudades de Odessa y Kharkov, con varios tipos de misiles cruceros y de corto alcance. A la vez que incapacitaron el complejo militar y las unidades más significativas para Zelensky en Odessa y Kharkov. De igual modo, emplearon a fondo sus misiles Sirkom, Kinshal y los de tipo crucero X-101, X-555, con lo que hicieron trizas cada batallón castrense ucraniano. Además, acabaron con los armamentos, talleres de drones, almacenes de municiones y puestos de control del mando de Zelensky. Sin dudas, el mandatario ucraniano no tiene alternativas para la victoria y está a punto de perder Odessa y Kharkov. De hecho, el cielo estalló con las explosiones y las fuerzas aéreas de Kiev se vieron obligadas a activar las alarmas aéreas. Eso sin contar que junto a los misiles, empleó con intensidad los drones Kamikaze Shahid-136. Esto permitió que las unidades rusas obtuvieran las coordenadas de los frentes ucranianos e hicieron explotar los misiles sobre sus propias cabezas. En ese sentido, nada pudieron hacer las defensas ucranianas. Rusia acaba de dar una paliza a Odessa y Kharkov al destruir las instalaciones que días antes habían sido bombardeadas por ellos mismos. De igual modo, disparó contra las instalaciones energéticas y logísticas hasta convertirlas en polvo. Por otra parte, los ucranianos no pudieron responder al ataque ruso, pues muchos de los puestos de control de la beligerancia terminaron destruidos. Esto indica que a Zelensky se le acorta el tiempo, mientras los rusos aumentan sus ataques y emplean mejores tecnologías de combate. Por consiguiente, los rusos emplearon un ataque sistémico para doblegar a las huestas de Zelensky y emplearon los misiles Yeran-2 para desplegar a los militares ucranianos. Incluso evitaron la reagrupación a partir de la cantidad de explosivos utilizados. Sin dudas, Ucrania es doblegada nuevamente en Odessa y Kharkov. Están a punto de perder estas dos ciudades debido a los ataques grupales que el Kremlin está ejecutando y la cercanía de las fuerzas rusas al perímetro de las huestas de Zelensky. Sucede que Moscú reconoce la importancia de la cercanía de estas ciudades con el Mar Negro y la oportunidad de ampliar sus operaciones en el litoral. Por tanto, la embestida nocturna sobre las dos ciudades tuvo un efecto devastador. De hecho, varios expertos militares escribieron en sus redes sociales, Rusia nos hará polvo. Esto se debe al empleo de ataques simultáneos que son continuos e intensos en Odessa y Kharkov. A su vez, las fuerzas armadas rusas continúan avanzando y ya sobrepasan los más de 400 kilómetros bajo su control. Tal es así que la cercanía a Odessa complica los planes de Zelensky y de Occidente. Resulta que en la ciudad de Ilyichevsk destruyeron un puente ferroviario y atacaron con fuerza a la estación portuaria. Esto generó que se frenara el abastecimiento de insumos bélicos que Kiev realiza por estas vías. De igual modo, los rusos hacen trizas los enclaves de enlace y suministro para los ucranianos. Al mismo tiempo, evitan que puedan fortalecer su logística. Es por esas razones que el coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, Sergei Lebedev, comentó tras los bombardeos rusos, «Acabamos con todo». Y señaló, «El ataque tuvo como objetivo los almacenes de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, almacenadas en el territorio del puerto». En ese sentido, dio a conocer que hubo una gran llamarada y una fuerte onda expansiva tras el empleo de los misiles rusos que terminaron impactando en el almacén de BC. Por otra parte, Lebedev explicó que los miembros de la clandestinidad ayudaron también a destruir el punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Poltafa y las subestaciones eléctricas en Nepro-Sershinsky. Sin dudas, Rusia impuso su fuerza militar en todas las direcciones e hizo añicos las pretensiones estratégicas de Kiev. Y es que bombardeó las regiones de Sumy y Kharkov y terminaron alcanzando las zonas residenciales donde residía el personal militar ucraniano. Además, los ataques grupales rusos están siendo muy efectivos, al extremo que tienen diezmadas a las tropas ucranianas y las están obligando a retirarse o entregar las armas. Además, incluso los ataques nocturnos fueron letales, y es que cayó un edificio donde se encontraban reunidos funcionarios de los servicios secretos ucranianos. Además, los rusos están repartiendo lecciones estratégicas a Zelensky. Lo han puesto contra las cuerdas, pues se le agotan las municiones y hasta el propio personal. Además, según el jefe de la administración militar local, Maxim Kositsky, el ataque ruso viene y va en todas las direcciones. De igual modo, en las regiones de Poltafa, Vov y Nepropetrovsk impusieron su poder, pues destruyeron subestaciones de alto voltaje. Y con ello, dejaron a oscuras a gran parte del país, incluyendo las unidades militares dependientes de estas dos fuentes energéticas. En ese sentido, los rusos están acribillando a Zelensky con sus ofensivas de los últimos días contra las instalaciones más importantes de Odessa y Kharkov. Tal es así que, en Kharkov hubo zonas de la ciudad que quedaron sin electricidad y el transporte eléctrico también fue suspendido de inmediato. Por consiguiente, Vlatimir Yeranosyan, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación Rusa y experto militar, comentó. Rusia reduce cada día el margen de seguridad de la energía ucraniana. La destrucción de subestaciones eléctricas y centrales térmicas es muy grave para Zelensky. Al mismo tiempo, indicó, esto es una consecuencia de los ataques sistémicos. Y manifestó que los impactos sobre Odessa y Kharkov pusieron freno a la estrategia del Ministerio de Defensa de Kiev. Hay mucho poder destructivo en el impacto que tienen los misiles. De hecho, no quedó nada de las instalaciones que en Odessa y Kharkov terminaron de destruir los rusos con sus ataques. Solo se percibió una nube de polvo durante la jornada diurna que envolvió los escombros de las infraestructuras derribadas. Esto pone en aprietos a Zelensky, pues tendrá que elegir entre la población y continuar una lucha dispareja contra el Kremlin. Asimismo, las fuerzas rusas continúan atacando el complejo militar e infraestructural donde Zelensky mantiene en resguardo varios cargamentos de armas. Rusia impone un ataque feroz en la medianoche contra Odessa y Kharkov, que provocó la huida de los militares, destrucción de puestos de mando, explosiones en almacenes de municiones e instalaciones energéticas. Con el apoyo de la clandestinidad prorrusa y del sistema de misiles de diversos tipos, aplastaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania y están a punto de dominar ambos territorios. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande